Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Ahorra Dinero Haciéndolo Tu Mismo Miren, en esta ocasión, continuando con la carpintería Quiero mostrarles el procedimiento o la fórmula para cubicar nuestra madera Esto nos va a servir para bien sacar un área y poder calcular cuántos pies de madera necesitamos O para la hora de comprar nuestra madera, pues saber cuánto nos va a costar Ya que nos la venden en pies Así que vamos a hacer esto Si les gusta el video, suscríbanse, denle like al video, compartanlo Y déjenme sus comentarios, que les pareció, que les gustaría ver Incluso algún proyecto que quieran que les muestre, intentaré hacerlo para ustedes Así que, acompáñenme a ver este video ¿Qué tal amigo? ¿Te está gustando el video? ¿Es interesante? Pues si no te has suscrito, te invito a suscribirte Activa la campanita para que no te pierdas contenido nuevo Recuerda, subo videos los viernes Recuerda dejar tu comentario y un like al video También te recomiendo ver los otros videos de mi canal Para que juntos compartamos todo el contenido Así que, pues vamos amigos, continuemos con este video Bien amigos Miren, para poder cubicar nuestra madera Vamos a hacer la siguiente fórmula matemática que ya les comenté Que sería, como les digo, largo por ancho por grueso entre 12 Bien, ustedes se van a preguntar ¿Por qué entre 12? Bueno, el 12 sale de que son 12 pulgadas en un pie Así que, es lo siguiente, miren Es El largo Tenemos 8 pies de largo Son 8 pies de largo Por 12 pulgadas Que serían 12 por 8 Nos dan 96 Entonces ahora 96 por el grueso que es una pulgada Es 96 por 1 Que nos dan los mismos 96 Ahora, los 96 entre 12 Entre 12 pulgadas que tiene un pie Es 96 entre 12 Nos da A 8 Nos daría a 8 pies Entonces, cubicado, la madera nos da 8 pies cúbicos esta tabla Entonces, pues ya así sabríamos Que por ejemplo, si nuestra madera cuesta No sé, 50 pesos el pie Serían 8 pies cúbicos que tiene Por 50 pesos Serían 8 por 5, 40 Estaríamos hablando de que esta tabla Me costaría 400 pesos Y de esta forma, pues ya podríamos Saber que si necesitamos 10 tablas De 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 esta Medida Pues tendríamos que tener Tendríamos que tener 4 400 por tabla Por 10 4 mil pesos De esta forma sabríamos El costo de nuestra madera Antes de ir a comprarla ¿Verdad? Entonces, pues esta es la La fórmula Que Que es para Cubicar nuestra madera Largo Por ancho Por grueso Entre 12 Recuerden Entre 12 ¿Por qué? Porque son 12 pulgadas Que conforman un pie Así que Esa es la La fórmula La podemos aplicar Ya sea En otros Anchos Otros largos O gruesos La fórmula es la misma Para que puedan cubicar Cualquier Cualquier tabla Cualquier madera Así que Pues espero Les haya gustado El video Recuerden Si no se han suscrito Suscríbanse Denle Like al video Comentenme Que les pareció Si les gustó No les gustó Igual Ustedes comenten No hay problema Este Si quieren algún Algún Tutorial Algún consejo De algo Un video en especial Déjenmelo en los comentarios Trataré de De hacerlo Y pues Por el momento Amigos Es todo Espero Verlos En el siguiente video Adios